Venezuela. Nicolás Maduro buscará la reelección el 22 de abril. 123. Venezuela. Nicolás Maduro buscará la reelección el 22 de abril. El presidente Nicolás Maduro anunció la noticia junto a Delqui Rodríguez. El presidente Nicolás Maduro anunció la noticia junto a Delqui Rodríguez Fuente. AFP Daniel Lozano seguir 123. 7 de febrero de 2018. 20. 51. El Consejo Nacional Electoral. E. Cumpliendo fielmente la orden impartida por Nicolás Maduro horas antes, ha puesto fecha a las elecciones presidenciales. 22 de abril. Así lo. Acaba de confirmar en una reunión urgente sus cuatro rectoras revolucionarias, Tibisay. Lucena, Sandra Oblitas, Socorro Hernández y Tania D'Amelia, y el único no militante. Revolucionario, Luis Emilio Rondón. Este es el día que los facilitadores de las. Negociaciones en Santo Domingo plasmaron en un documento, asumido unilateralmente por. Nicolás Maduro pese a no contar con la firma de la Unidad Democrática las postulaciones de. Los candidatos serán entre el 24 y el 26 de febrero y la campaña electoral, del 2 al 19 de. Abril, añadió Lucena la fecha de los comicios se había convertido en uno de los. Principales obstáculos en las negociaciones. El gobierno partió con su idea de forzarlas. Para marzo y la oposición estiraba el plazo hasta finales de junio Venezuela. Nicolás Maduro buscará la reelección el 22 de abril. El presidente Nicolás Maduro anunció la. Noticia junto a Delky Rodríguez. El presidente Nicolás Maduro anunció la noticia junto a. Delky Rodríguez Fuente. AFP Daniel Lozano seguir 123-7 de febrero de 2018-20-51. El. Consejo Nacional Electoral, de. Cumpliendo fielmente la orden impartida por Nicolás Maduro horas antes, ha puesto fecha a las elecciones presidenciales. 22 de abril. Asilo. Acaba de confirmar en una reunión urgente sus cuatro rectoras revolucionarias, Tibisay. Lucena, Sandra Oblitas, Socorro Hernández y Tania D'Amelia, y el único no militante. Revolucionario, Luis Emilio Rondón. Este es el día que los facilitadores de las. Negociaciones en Santo Domingo plasmaron en un documento, asumido unilateralmente por. Nicolás Maduro pese a no contar con la firma de la Unidad Democrática. Las postulaciones. De los candidatos serán entre el 24 y el 26 de febrero y la campaña electoral, del 2 al 19. De abril, añadió Lucena. La fecha de los comicios se había convertido en uno de los. Principales obstáculos en las negociaciones. El gobierno partió con su idea de forzarlas. Para marzo y la oposición estiraba el plazo hasta finales de junio. De esta forma se. Concreta el plan bolivariano urdido para la reelección del hijo de Chávez, con el. Adelanto impuesto desde la Asamblea Nacional Constituyente, ANC, con el 30 de abril como. Fecha tope. El oficialismo se ha lanzado desde hace dos semanas a una pre-campaña con. Esloganes, canciones y músculo financiero, mediante la cual pretenden alcanzar el Nirvana. Pretendido por el propio Hugo Chávez. 10 millones de votos. En paralelo, el gobierno. Reparte millones de bonos económicos para celebrar el carnaval y para proteger a los. Poseedores del carnet de la patria y a las barrigonas mujeres gestantes. Las elecciones. Se celebran tradicionalmente a finales de año, convocadas con seis meses de adelanto, de. Hecho quien resulte ganador el 22 de abril no tomará posesión de su cargo hasta enero de. 2019. La vertiginosa crisis social y económica y el caos reimante en el seno de la. Oposición, forzado desde el poder y ayudado por la ausencia de un criterio unificado. Aconsejaban a Maduro adelantar la fecha electoral, como finalmente ha. Sucedido paradójicamente, en México, Brasil, Colombia, Paraguay y Costa Rica ya están. Fijadas desde el año pasado, convirtiendo una vez más a Venezuela en una excepción. Continental la cuenta atrás de 74 días sitúa a Venezuela ante lo que serían seis años más. De gobierno de Nicolás Maduro, cuando ya más de cuatro millones de personas han huido del. País. La comunidad internacional desconoce este adelanto electoral y también a quien. Resulte ganador, con la excepción de los aliados revolucionarios Cuba, Nicaragua y Bolivia. Y los socios estratégicos Rusia y China el ajedrez venezolano presenta en estos momentos. Un férreo candidato oficialista y la fecha de la partida, pero desconoce quién será su. Rival en la urnas. Lo que sí se sabe de antemano es que el tablero luce cuesta a rival a. Oposición. Henry Falcón, líder de avanzada progresista, ya ha presentado su. Precandidatura, pese a las estruendosas derrotas en las regionales y municipales. Para. Parte de la oposición se trataría de un caballo de Troya. Henry Ramos Ayut, de acción. Democrática, AD, es otro de los que se han lanzado su candidatura, al igual que Claudio. Fermín, antiguo militante de AD. La oposición sueña con un candidato de unidad nacional. En especial el empresario Lorenzo Mendoza, pero de momento se trata de un sueño. Inalcanzable. Venezuela, Nicolás Maduro buscará la reelección el 22 de abril. El presidente Nicolás Maduro anunció la noticia junto a Delky Rodríguez. El presidente Nicolás Maduro anunció la noticia junto a Delky Rodríguez. Fuente, AFP Daniel Lozano seguir 123, 7 de febrero de 2018-20, 51. El Consejo Nacional Electoral, de, cumpliendo fielmente la orden impartida por Nicolás Maduro horas antes, ha puesto fecha a las elecciones presidenciales. 22 de abril. Asilo.